amigos muy buenos días en esta ocasión les vamos a dejar un vídeo aquí directamente donde desde donde estamos ubicados aquí en su agencia de viajes de confianza excursiones turísticas de balfred aquí los alrededores donde nos encontramos por acá en la punta vamos a dejarles en esta ocasión un vídeo directamente aquí desde la punta de cicatela rumbo al faro que se encuentra por acá de este lado de puerto escondido vamos a dejar la información detallada que sucede por acá en la punta de cicatela aquí al fondo a unos cuantos metros tenemos el mar de este lado pues el acceso desde la carretera costera para entrar acá a la punta de cicatela de este lado el acceso pues a la colonia acá de la punta y de este lado vamos a ir caminando aquí para explorar por acá los rincones de la punta aquí pueden ver pues hay muchos locales aquí buenos restaurantes y también este es el acceso acá para tomar unas buenas clases de este lado de puerto escondido acá por la punta de cicatela ahorita todo un poco tranquilo porque pues ahorita la banda anda surfeando ahorita corriendo las mejores olas más sin embargo pues aquí se pone muy buena la fiesta también de este lado acá también tenemos hoteles buenos restaurantes y bueno una gran variedad de servicios para todos nuestros visitantes aquí de este lado el otro acceso a la playa para ir a visitar ahorita parte del faro y dejarles más y más información y bonitas vistas de este lado de nuestro destino turístico acá de este lado tenemos al buen amigo oscar y aquel amigo qué onda cómo estás ahora estamos explorando de este lado acá en puerto escondido aquí con la bandota bueno amigos y pues pueden ver de este lado ahorita toda la banda aquí disfrutando de las bonitas olas del océano pacífico aquí en puerto escondido vamos a ir ahorita hacia el lado del del faro aquí de las rocas y pueden ver todo transcurre en completa paz por acá en nuestro bello destino de playa el mejor lugar del mundo puerto escondido oaxaca méxico aquí su amigo de siempre alejandro valdivia como siempre dándoles toda la información precisa y concisa que acontece por acá en nuestro destino de playa y en este preciso momento muchos de nuestros buenos amigos ahí instructores dando las clases de surf acá nuestros visitantes ya que si vienes a puerto escondido pues tienen que hacer una buena clase de surf ahí pueden ver miren corriendo ahí las olas de la mejor manera y por acá de este lado pues bien verde ahorita con el tiempo de lluvias todos nuestros visitantes aprovechando aquí el solecito las cabañitas acá entre toda la hermosa vegetación y pues como siempre dándoles lo mejor de lo mejor aquí en el bonito paraíso escondido acá de nuestro bello puerto y aquí otro extremo aquí de la playa pueden ver aquí pues todos esperando la mejor ola aquí verdad tanto principiantes como profesionales pues aquí todos verdad esperando lo mejor de lo mejor aquí en estas buenas olas que dios nos da aquí pueden ver qué bonita vista por acá de las rocas aquí en las cuevas que existen por acá de este lado en el otro extremo de puerto escondido todo bien precioso a manera natural y bonito aquí vamos a cruzar para ir a visitar acá de este lado lo que es el faro acá de la punta de cicatela todo bien bonito aquí donde entran y salen las olas lugar muy hermoso para explorar invitamos a todos nuestros visitantes pues sigan visitándonos por acá en lo que es puerto escondido oaxaca méxico aquí con sus amigos de siempre de excursiones turísticas de balfred y su amigo alejandro valdivia pues dándoles lo mejor de lo mejor y disfrutando de nuestros 30 tours que tenemos aquí alrededor de la costa oaxaqueña hermoso y enigmático lugar para venir a pasar acá el día la tarde y por qué no la noche caminando por acá para ver cómo desoban las tortugas marinas y aquí estamos ya a unos pasos del faro que les comento desde el principio del vídeo y pueden ver aquí los alrededores pues todo en completa paz y muy muy bonito lugar súper encantador y pues invita verdad a venir a explorarlo acá con sus amigos de siempre de puerto escondido les dejamos aquí otra bonita vista antes de subir al faro pueden ver cómo luce el color tan bonito verde del océano pacífico y allá al fondo la sierra madre del sur que nos acompaña también desde muy lejos como testigo ocular de todas estas preciosas bellezas que diosito lindo nos regala día con día pueden ver qué preciosos lugares los esperan por acá en puerto escondido oaxaca méxico y antes de subir al faro dejaremos otra bonita vista por acá de este lado a la izquierda podemos llegar hasta donde se une el río de colotepec con el mar para ya también tenemos un buen campamento para liberar tortugas y pasar una deliciosa tarde ahí donde se une el mar con el río ahora sí vamos a iniciar el el ascenso perdón estoy emocionado aquí a lo que es el faro de la punta de cicatela en este momento aquí en el ascenso aquí al bonito faro por allá nos esperan unos buenos amigos unos zopilotes y por acá de este lado pues pueden ver las bonitas vistas de las que disfrutamos en este momento bueno amigos por el momento es hasta donde podemos llegar aquí ya no pudimos ascender directamente hasta el faro por falta de escaleritas más sin embargo pueden ver la vista tan hermosa que tenemos de aquí aún del pie del faro exactamente donde nos encontramos aquí en la punta de cicatela esperamos si les haya agradado este vídeo vamos a agradecer mucho que lo compartan con todos sus contactos y así más gente pueda venir a disfrutar de estas bonitas bellezas por acá en puerto escondido y puedan pues conocernos y conocer nuestros 30 tours que tenemos aquí alrededor de la costa oaxaqueña amigos como siempre su amigo de siempre alejandro valdivia y su agencia de viajes de confianza excursiones turísticas de valfred les deja aquí pues todo lo que acontece por acá en la costa oaxaqueña esperando poder verlos personalmente en un futuro cercano un abrazo para todos desde el mejor lugar del mundo puerto escondido oaxaca dios me los bendiga por siempre y esperamos verlos pronto por acá recuerden que aquí en puerto escondido tenemos servicios de calidad guías de turistas certificados por sector agencias de viajes certificadas también tanto por la secretaría de comunicaciones y transportes así como por la secretaría de turismo y pues pueden checarnos a todos en internet y obtener aquí servicios de calidad para su mejor estancia con gente responsable gente muy conocedora del destino turístico y de cada uno de los tours que nosotros promovemos por acá en la costa oaxaqueña recuerden como siempre tomar servicios de calidad con agencias de viajes debidamente certificadas y llévense una de las mejores experiencias que diosito lindo nos regala por acá en este destino de playa hasta pronto y sígansela pasando de lo mejor su amigo de siempre alejandro valdivia y su agencia de viajes excursiones turísticas de balfred les desea lo mejor de lo mejor y que dios me los siga bendiciendo abundantemente por siempre hasta pronto